Yo, cumple a mí, Dios me menciona que amaneada Martes Maduro, en el último año de cuarentena, la crece de cuarentena. Ahora vamos a empezar a quedar en una roca, a mi hijo de los ciegos. Yo, cumple a mi hijo de los ciegos, a mi hijo de los ciegos, a mi hijo de los ciegos, a mi hijo de los ciegos. Yo, cumple a mi hermano, worthy a mi hijo de los ciegos. Dime que esto es muy sencillo. Quiero que nos vamos a dar una forma de preparar la contilla y la formación de la contilla. Quiero que nos vamos a dar una contilla. Quiero que nos vamos a dar una forma de que nos vamos a dar la bosca aquí, para todos. Siempre con su risa más que en verdad, más que con nosotros lo acompañe. Es decir, nos ha crecido a todo lo cual nos bajas. ¿Digue por lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que nosotros? En realidad nosotros también debemos cumplir net, distribuirlo siempre, en la calidad de la semana. Ahora que yo te leo, ahora que he visto lo que me ha dado, suponete, es una cosa que me ha dado. ¡Mirrata! Yo también lo vi de lo que pasó que me ha dado para mi lazca y me ha dado a la vista de todos los que me he dado acos, todo por tu punto en aquella que pasan bañas, burrató, y me ha dado cuenta que mi vida de la sangre muy lealtó. Me ha dado cuenta que cuando nos bajan y la gente Gracias por ver el video. Gracias.